Hola Finemaníaco, hace un mes o así subimos un vídeo de la proteína al canal En ese vídeo hablábamos sobre este suplemento en cuestión Decíamos si era un suplemento seguro, si era un suplemento efectivo Cómo tomarlo, qué cantidad tomar, etc, etc, etc La cuestión es que ese vídeo es un vídeo muy popular Es un vídeo que ha recibido muchas reproducciones Pero también es un vídeo que ha provocado muchas dudas Y cuando digo muchas, es muchas O sea, hay muchísimos comentarios preguntando cómo tomarla A qué hora tomarla, si recomiendo o no recomiendo tomarla Qué marcas recomiendo tomar, etc, etc, etc Y para resolver todas esas dudas Porque no quiero resolverlas en los comentarios Porque luego cada uno lee su comentario Y no se ve para todo el mundo Para resolver todas esas dudas he decidido hacer este vídeo En el que voy a ser muy claro, voy a ser muy directo Y voy a ir a resolver duda a duda Para que quede todo muy, muy claro Así que sin más, empezamos con este vídeo Como he dicho, voy a ser claro y voy a ser directo Así que ya empezamos con el primer punto Lo primero que tienes que saber de la proteína en polvo En forma de suplemento es que es proteína Sin más, es la proteína como la que puedes encontrarte En el pollo, en el huevo o en la leche Es proteína sin más Y no es una cosa mágica, no es un suplemento mágico Simplemente es una forma de completar tu alimentación Para alcanzar una cantidad de proteínas Que tienes que alcanzar al final del día La única diferencia de la proteína en forma de suplementación Con la proteína que podemos tomar por medio de nuestra alimentación Es que sale a chocolate, es líquida Y por lo tanto es muy fácil de tomar Y además como viene procesada Es una proteína que asimilamos con mucha rapidez Pero nada más, es proteína sin más Para saber si tienes que tomar este suplemento o no Lo primero que tienes que hacer es medir Cuánta proteína estás ingiriendo con tu dieta cada día Y es que esto es muy importante Porque la única razón para suplementarse con proteína Es porque con tu dieta no alcanzas la cantidad de objetivo Que tienes que alcanzar Y que te voy a decir en unos segundos Por lo tanto, mire la cantidad de proteína que consumes cada día Y si llegas a esa cantidad objetivo No te suplementes Porque no te va a dar ningún beneficio extra tomarte estos batidos No lo hagas Si llegas a la cantidad no necesitas los batidos Si no llegas a la cantidad o si te cuesta mucho llegar Y quieres llegar con mayor facilidad gracias a los batidos Tómate los batidos Si llegas no merece la pena Espero que no estés escuchando esa música Porque creo que el vecino está montando una fiesta ahora Otra pregunta muy habitual es ¿A qué hora me tomo el batido de proteína? Pues bien, voy a ser claro La verdad es que la hora y el momento del día No es tan importante como la cantidad objetivo diaria Da igual si te lo tomas en el desayuno Después de entrenar, antes de entrenar o antes de acostarte No es tan importante el momento del día Sino la cantidad total de gramos de proteína Que estás consumiendo al final del día Esa es la clave y por lo tanto tienes que medirlo Para alcanzar la cantidad objetivo Y ahora vamos a lo importante ¿Cuántos gramos de proteína tengo que consumir al final del día? Pues bien, aquí los estudios lo han dejado muy claro La cantidad objetivo, tanto si quieres perder grasa Como si quieres ganar masa muscular Es entre 1,5 gramos de proteína Y 2,2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal Puede parecer una cantidad muy alta Pero créeme, no es una cantidad alta ni es dañina Hay estudios en los que se ha probado un consumo de 3 gramos por kilo de peso corporal Y se ha demostrado que esa cantidad tan alta de 3 gramos Sigue siendo una cantidad segura Por lo tanto siempre que te muevas entre 1,5 y 2,2 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal Créeme, no vas a tener ningún problema Mi recomendación y para hacerlo más sencillo es que simplemente cojas tu peso en kilos y lo multipliques por 2 De esta forma obtendrás la cantidad en gramos que tienes que tomar al final del día Por ejemplo, yo ahora mismo estoy pesando unos 87 kilos Por lo tanto 87 por 2 son 174 Y esa es la cantidad en gramos que yo tengo que consumir al final del día Yo tengo que consumir 174 gramos de proteína sumando toda la proteína que obtengo por medio de la dieta y la de los batidos La suma total al final del día debe de ser de 174 gramos Y ya está, es así de sencillo Finemaníaco No tiene ninguna complicación, no hay ningún problema ni ningún riesgo De verdad que no se me ocurre ninguna forma más fácil para aclarar todas estas dudas que han surgido con el vídeo anterior Y ya está Finemaníaco, simplemente multiplica tu peso por 2 y obtendrás la cantidad en gramos que debes de consumir al final del día A esta cantidad deberá llegar por medio de tu dieta y por medio de los batidos La suma de los 2 debe de ser de tu peso por 2, es así de fácil No tiene más complicaciones y no hay por qué darle una vuelta de tuerca más Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy Finemaníaco Creo que ha sido un vídeo muy claro, muy directo Un vídeo perfecto para resolver todas esas dudas que surgieron con el vídeo anterior Y como siempre te digo Finemaníaco, suscríbete si no lo has hecho ya para que no te pierdas ningún vídeo No te olvides de dejar tu like o tu dislike si no te ha gustado el vídeo Y si tienes alguna duda, aunque creo que con este vídeo no deberían de surgir dudas Déjame un comentario Como siempre te digo Finemaníaco, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! Hola Finemaníaco Estaba ahora mismo en el ordenador y me ha llegado un email con una duda de uno de vosotros Que me ha dado que pensar y me ha dado un buen tema para grabar un vídeo Así que voy a preparar todo esto, voy a poner el foco para que me veáis bien y no así tan borroso Y ahora nos vemos, un segundo ¡Suscríbete al canal!